En el taller del cielo, dos seres lindos Dios creó Y todo lo hizo bello, conforme a su voluntad Pero alguien quiere que creamos, que no tenemos identidad Que somos hijos de cualquier cosa, pero eso no es verdad Somos hijos del cielo y eso no va a cambiar Él nos creó a su voluntad Somos piedras preciosas con mucho valor Porque nuestro creador es Dios Pero alguien quiere que creamos, que no tenemos identidad Que somos hijos de cualquier cosa, pero eso no es verdad Somos hijos del cielo y eso no va a cambiar Él nos creó a su voluntad Somos piedras preciosas con mucho valor Porque nuestro creador es Dios Somos hijos del cielo y eso no va a cambiar Él nos creó a su voluntad Aunque el mundo quiere hacernos dudar Por siempre yo diré Dios mi identidad 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 Dios mi identidad